A partir del 1 de diciembre del año en curso, entró en vigor la licencia temporal concedida a la ciudadana Juanita Obdulia Alonso Marrufo, octava regidora propietaria de la coalición Juntos Haremos Historia, misma que vence el 28 de febrero del año 2019, ante la solicitud realizada por el secretario general del Ayuntamiento de Cozumel, Manuel Cota Becerra, donde pide que gire las instrucciones correspondientes al partido político Morena a efecto de designar a la persona que a manera de suplencia ocupe la octava regiduría. El Consejo General del Instituto Electoral informó que es facultad del Honorable Cabildo de este ayuntamiento a realizar las acciones conducentes para que la suplencia de la regiduría de mérito entre en funciones. Rubí Guadalupe Peniche Gamboa ocupará el lugar de Juanita Obdulia Alonso Marrufo, quien ocupará el cargo de Coordinadora Regional del Gobierno Federal.